Hola yo soy Deus Expedio y bienvenidos a mi canal Ahora viene la típica intro de todo típico youtuber Por si no se han dado cuenta y jugar 18 horas diarias de Candy Crush les causó ceguera extrema y no pudieron leer el título de este video Hoy hablaremos de los típicos youtubers que existen en esta plataforma y si se sienten identificados con alguno de los que mencionaré en este video no se sientan mal De todas formas muchos empezamos así El problema sería que lleves más de un año siendo así y sigas siendo un típico youtuber En primer lugar de la lista encontramos a el que graba con una calculadora Y digo no es que esté mal Todos empezamos grabando con una webcam, con un Game Boy, con un teléfono Nokia del siglo pasado Pero tarde o temprano tu material te va a pedir que tengas una mejor cámara o un mejor celular para grabar Eh, hola, esta grabando? Si, eh, hola Eh, este es mi primer video Eh, yo soy de el líder rata 777 Espero que se suscriban si les gustan mis videos Eh, eh, bueno este es mi primer video pero ya voy a subir más Y pronto haré una convivencia en el parque que te queda por mi casa Pero eso es cuando hagamos un especial de los primeros 10 suscriptores Eh, y suscríbanse Y pronto venderé camisas también con, con el, el logo de, el canal Y, 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 y así Eh, y ya El siguiente en la lista es el gamer que piensa que narrar un videojuego Es lo mismo que decir todo lo que está haciendo Como si la gente te estuviera escuchando en una radio y no te estuviera viendo Hola que tal a todos Aquí está el, el, el líder rata comentando Y estamos jugando una vez más al juego de Minecraft Y estamos caminando como pueden ver Estamos picando cubitos Eh, estamos picando el cubito que está a la par Y, eh, pues aquí por este lado no hay camino Creo que me voy a tener que ir por otro lado Y, eh, seguimos picando, eh, cubitos en Minecraft Eh, creo que me voy a ir a otra zona Seis horas después Y, eh, después de esto Hay, hay un cubito aquí a la par Que lo seguimos picando obviamente Eh, después, bueno, hay, también hay otro cubito aquí a la par Que, eh, seguimos picando obviamente Eh, eh, ese cubito también, eh, vamos a picarlo Eh, 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 y ese Bueno, también vamos a picar ese cubito que está ahí Y, eh, y el de la par Y, eh, y vamos a, vamos a picar el, eh, eh, vamos a picar el cubito Y el que sigue también ¿Por qué no? Y, eh, y, eh, y también vamos a picar el cubito Y, eh, eh, ese cubito, ese cubito Continuamos con el que escribe sus guiones en un cuaderno En vez de escribirlos en su computadora o en su teléfono Y después cuando está grabando no entiende lo que escribió Porque escribe como niño de tres años con retras La youtuber fan de Yuya Y digo, no es que tener un canal de maquillaje esté malo Sino que lo malo es querer copiar la identidad de un youtuber súper famoso Y obviamente todo el mundo se da cuenta Hola guapulitas hermosas, preciosas No, yo no voy a hacer esto El youtuber que abusa del corte directo Los que no saben qué es el corte directo Es cuando tú grabas algo y estás leyendo lo que estás diciendo De un guión que ya preparaste Y no puedes retener más de tres palabras en tu cabeza Y tienes que recurrir al corte directo E inclusive he visto videos de gente que graba una sola palabra O muchísimo menos Graba sílabas, graba letras Y todo lo une para que se escuche junto Como si fuera que estuviera hablando normalmente Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy el líder Rata777 Los Pseudotrolls El día de hoy hablaremos de alguien con los suficientes problemas mentales Como para ponerse de nick de YouTube Deus Expedio Háganme el favor ¿En serio la vida te trató tan mal como para querer flagelarte más? Poniéndote un nick de YouTube Que nadie sabe lo que significa Y mucho menos cómo pronunciarlo Esta rata de alcantarilla Tiene casi dos millones de reproducciones Y tres mil y pico de suscriptores Pero no crean que es un buen youtuber No, 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 no Porque casi todas sus reproducciones provienen de un solo video que se viralizó Y que tiene más de un millón de reproducciones Y como cereza en el pastel Ni siquiera sale él Porque es un video locuendo Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Quiero que me dejen en los comentarios Que me digan Que tipo de youtuber Típico youtuber Me hizo falta en este video Y déjenlo en los comentarios Si a ustedes les llega a gustar este video Les llega a gustar este formato Puede ser que haga una segunda parte de este video Entonces Pues si ven que hizo falta algún tipo de youtuber Pueden dejarlo en los comentarios Y eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chao Por si no se han dado cuenta Y jugar 18 horas diarias 18 horas diarias Por si no se han dado cuenta Y jugar 18 horas diarias Por si no se han dado ¿Por qué me enredo tanto? Por si no se han dado cuenta Y jugar 18 horas diarias De Candy Crush Les causó Les causó Por si no se han dado cuenta Y jugar 18 horas diarias De Candy Crush Y jugar 18 horas diarias Y jugar 18 horas diarias